Nuestro acceso musical el día de hoy nos vamos a poner bien romanticones porque tenemos unos invitadas, vamos a dar la bienvenida al nuevo ejemplo, hola muchachos. ¿Cómo están? Espacio, el nuevo ejemplo desde Chicago, aquí con ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto saludarlos, bienvenidos, ya saben, esta es su casa y bueno, sabemos que andan estrenando esto, que es Lo Intentaré, ¿qué quieren intentar para este 2022? Pues queremos intentar, pues más bien lograr los sueños, ¿verdad? Colocarnos en algún lugar y en algún gusto de la gente, más que nada, con esta canción que se llama Lo Intentaré. Oigan muchachos, mira, la verdad es que estuve escuchando la canción, está preciosa, tienen unas, la verdad está muy bonita, me encantó, o sea, un romanticismo espectacular y me llama mucho la atención el nuevo ejemplo, ¿Cuál sería ese nuevo ejemplo que ustedes le dan a la juventud a través de su música? El nuevo ejemplo, pues como lo dice el nombre, verdad, este, tratando de poner un estilo nuevo, este, ahora con la juventud, pues con nuestro propio estilo, más que nada de música, ¿verdad? Son canciones originales de mi autoría y pues tratando de caer en el gusto de la gente con este nuevo ejemplo. No, pues sabemos que les está yendo muy bien muchachones y pues andan felices de la vida y van a tener un conciertazo ya este fin de semana, cuéntenos. Este fin de semana, de hecho, sí, este, empezamos hoy en Canoga Park, aquí en California, este, en Casa Tequila, por ahí para la gente de alrededor de aquí de Los Ángeles y Canoga Park, lo esperamos por ahí hoy, viernes 28 de enero. Mañana también, de hecho, estaremos en Victoryville, California, también para la gente de alrededores, para que nos acompañen. Esto va a ser en la oficina de México, para la gente de ahí de Los Ángeles.